Mis ojos no te ven pero mi corazón te siente Estás aquí y no son cosas de mi mente Tócame y lléname El león es aquí y su rugido suena fuerte Él es el grande y nadie puede detenerle Nadie puede detenerle Mis ojos no te ven pero mi corazón te siente Estás aquí y no son cosas de mi mente Tócame y lléname El león es aquí y su rugido suena fuerte Él es el grande y nadie puede detenerle Nadie puede detenerle Mis ojos no te ven pero mi corazón te siente Estás aquí y no son cosas de mi mente Tócame y lléname El león es aquí y su rugido suena fuerte Él es el grande y nadie puede detenerle Nadie puede detenerle Mis ojos no te ven pero mi corazón te siente Estás aquí y no son cosas de mi mente Estás aquí y no son cosas de mi mente Todo me pierde El león es aquí y su rugido suena fuerte Él es el grande y nadie puede detenerle Nadie puede detenerle Nadie puede detenerle Mis ojos no te ven pero mi corazón te siente Estás aquí y no son cosas de mi mente Tócame y lléname El león es aquí y su rugido suena fuerte Él es el grande y nadie puede detenerle Nadie puede detenerle Mis ojos no te ven pero mi corazón te siente Estás aquí y no son cosas de mi mente Tócame y lléname El león es aquí y su rugido suena fuerte Él es el grande y nadie puede detenerle Nadie puede detenerle Nadie puede detenerle, nadie puede detenerle Mis ojos no se ven pero mi corazón te siente Estás aquí y no son cosas de mi mente Tocame y lléveme El león está aquí y su ruido suena fuerte Él es el grande y nadie puede detenerle Nadie puede detenerle Mis ojos no se ven pero mi corazón te siente Estás aquí y no son cosas de mi mente Tocame y lléveme El león está aquí y su ruido suena fuerte Él es el grande y nadie puede detenerle Nadie puede detenerle Mis ojos no se ven pero mi corazón te siente Estás aquí y no son cosas de mi mente Tocame y lléveme El león está aquí y su ruido suena fuerte Él es el grande y nadie puede detenerle 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 Mis ojos no se ven Nadie puede detenerle 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 Llegó Jesús el que pelea mis batallas Llegó Jesús el que mueve las montañas Llegó mi amado, llegó mi amado, llegó mi amado Llegó Jesús el que pelea mis batallas Llegó Jesús el que mueve las montañas Llegó mi amado, llegó mi amado, llegó mi amado Llegó Jesús el que pelea mis batallas Llegó Jesús el que fue de las montañas Llegó mi amado, Llegó mi amado, Llegó mi amado Llegó Jesús el que pelea mis batallas Llegó Jesús el que fue de las montañas Llegó mi amado, Llegó mi amado, Llegó mi amado Tu amor rompe cadenas, no tiene fronteras Tu luz rompe condenas, no tiene barreras Dios, Dios, Dios Tu amor rompe cadenas, no tiene fronteras Tu luz rompe condenas, no tiene barreras El velo, el velo que incendía Tu presencia en mi vida se rompió Se rompió El velo que incendía Tu presencia en mi vida se rompió Se rompió Se rompió El velo que incendía Tu presencia en mi vida se rompió Se rompió Se rompió Llegó Jesús el que pelea mis batallas Llegó Jesús el que mueve las montañas Llegó mi amado 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video